La verdad el conflicto está en el auge más alto, la gerencia al igual que nosotros está a la deriva porque no tiene ninguna novedad, la casa central de Buenos Aires no se ha comunicado con ellos y no se ha comunicado con nosotros como para poder brindar alguna novedad cierta para poder levantar esta medida de fuerza que hemos tomado ya con una postura más fuerte el día de ayer con la quita total de colaboraciones hacia la empresa, para tanto no estamos atendiendo al público. ¿Cuánto va a durar todo esto? ¿Hasta que respondan? ¿Hasta que les paguen? Así es, en principio es por tiempo indeterminado, como te decía, hasta que la empresa nos acerque una propuesta definitiva donde nos va a decir que nos va a pagar tal fecha o nos abone totalmente lo que nos está deudando. ¿Por qué consideran que no ha respondido Buenos Aires como sede central? La verdad que desconocemos, no queremos pensar nada, solamente queremos cobrar, únicamente queremos dignificar nuestra fuente de trabajo y seguir apostando al trabajo que es digno para nosotros. ¿Desde cuándo no perciben ustedes el dinero y cómo hacen con su vida cotidiana? Porque hay que pagar impuestos, hay que pagar comida, la escolaridad de los chicos. La verdad que se está tornando bastante complicada la situación, como bien decís, tenemos nuestros gastos, nuestros compromisos, que estamos hablando mal y pronto, pateándolos o digamos nuestras familias nos están apoyando de alguna u otra forma, pero bueno ya la paciencia se acabó, los tiempos se están agotando y bueno, hemos determinado tener esta medida de fuerza hasta tanto la empresa se comunique con nosotros o nos pague. Había un incentivo inicial de decir, bueno, las ventas del Día de la Madre podrían achicar esa deuda, ¿no fue así? Así es, como recordarán, la ciudadanía, nosotros la semana pasada hemos tenido estado de paro, pero bueno, levantamos esa medida porque teníamos contemplación de que la empresa nos iba a pagar por el tema de que venía la venta del Día de la Madre y demás. Nosotros hemos tenido buenas ventas, hemos tenido una buena recaudación pensando que la empresa con esa recaudación nos iba a abonar el sueldo, pero la verdad que no fue como nosotros pensábamos. Ellos digamos que nos faltaron y bueno, ahora nosotros estamos faltando a la empresa. El cartel dice basta de sueldo en minicuotas, ni eso le están pagando, ni en minicuotas. Así es, nosotros ya no queremos cobrar en cuotas, queremos cobrar el sueldo como corresponde y queremos que ellos cumplan lo que habían firmado en su momento, que es el convenio preventivo de crisis que ellos habían firmado oportunamente en Nación, donde solamente decían que iban a pagar el aguinaldo en cuotas y algunos ítems que firmaron en la Nación en cuotas. Y el sueldo lo iban a pagar en tiempo y forma, eso es lo que queremos nosotros. ¿La solución la tiene sí o sí Nación Capital Federal? La solución en la Casa Central está en Buenos Aires, en Casa Central. Ahí la tienen ellos. Estamos esperando, bueno, de que ellos vean toda esta situación, no solamente de acá, sino en las subversales del interior de Salta, en las subversales del interior del país, que estamos pasando todos por la misma situación y bueno, a partir de ahí puedan, digamos, hacer la vista y poder abonar el sueldo. ¿Cuál es el respaldo por parte del Sindicato de Empleados de Comercio? ¿Cómo les ha ido de acuerdo a lo gremial? La verdad que el Sindicato de Comercio está siempre con nosotros desde el minuto cero, siempre nos está asesorando, siempre nos está acompañando. Ayer también se solidarizó con nosotros, estuvo con nosotros, siempre las audiencias que tuvimos en el Ministerio de Trabajo nos acompañó, nos asesoró. La verdad que es digno de destacar eso porque siempre estuvo a la par nuestra, nunca nos abandonó y va a seguir estando así. Ojalá que sea pronta la solución. Una compañera tuya nos decía en la semana, tuve que dejar de pagar las tarjetas, no tengo cómo. En la situación de estos 19 trabajadores están todos complejos. Así es, no solamente nosotros, sino como te decía, los 1.500 empleados de las subversales del país están en la misma situación nuestra. Creo que la mayoría ha dejado de pagar las tarjetas y no solamente las tarjetas, sino otros compromisos que también tenemos asumidos. Porque la verdad que la última vez que hemos corredido el sueldo, ya no alcanza como para poder hacer efectivo el pago de nuestros compromisos. Así que bueno, estamos esperando que la empresa se solidarice con nosotros, perdón, y a partir de ahí ya podemos seguir pagando los que cobran.